Una mente reprobada, una mente reprobada no es otra cosa que una mente desechada prácticamente por Dios después de haber sido sometida a una prueba. En el libro de Romanos 1.28 dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El más claro ejemplo de una mente reprobada lo presenta Romanos 1.26 al 27, donde dice por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío.